vamos a conocer de primera mano los proyectos de la primera dama de la república vamos a escucharlo porque mucha gente no lo sabe vamos a reaccionar a ellos habla de la nueva cárcel para mujeres renovación del parque omar proyecto en conjunto con el centro de atención integral a la primera infancia y el inade nuevos programas inclusivos junto a la fundación real madrid un poco mal eso al final lo que dijo de ese equipo pero bueno está bien si es deporte está bien lamentable lo que dijo el último equipo que dijo pero bueno está bien vamos a escuchar a continuación lo que dice que por humanidad tenemos que tener una nueva cárcel de mujeres excelente y agarrar ese terreno y transformarlo en que ese va a ser uno de los proyectos insignas que vamos a tener lo vamos a tener lo vamos a hacer un poco diferente yo fui a cali claro ya fuiste a buscar la banda presidencial junto con la que ya en cali había un problema de zapatos los niños no iban a la escuela porque no había zapatos como así me suena mucho esto por acá señora primera dama tenemos un problema aquí con los zapatos allá en la comarca no de google y ella dijo bueno yo voy a traer una fábrica de zapatos de esa fábrica de zapatos que ya había en el área las quiero traer a la cárcel buena idea para los niños que están en darien sin zapatos medias también hay que darle porque los zapatos pelados así como pelan los pies y eso es lo que queremos no digo que vamos vamos a hacer fábrica de zapatos adentro pero porque no yo quiero hablar con expresa privada porque puede ser otra fábrica puede ser la fábrica de uniformes ok eso que hace que estas personas que por error en su vida o por desesperación o por lo que sea tengan algo que hacer claro tienen que ser productivas siempre he dicho que las mujeres y los hombres que están en las cárceles tienen que producir para el país limpiar carreteras ayudar a construir cosas bien vigiladitos importante zonas de cultivo de riego pesca limpieza en la bahía que se yo tantas cosas creemos que tengan algo que hacer que tengan un trabajo que sí porque de nuestros impuestos ellos están comiendo allá dentro de la cárcel algo que por humanidad siguiente punto dentro de las cosas que queremos hacer en el parque o mar es hacer pasajismo tenemos que hacer un parque con flores un parque más bonito tenemos claro que tenemos que incluir a los adultos mayores en el parque y para los niños queremos un carrusel estamos viendo si ponemos un tren de transporte no es de la diversión de los niños pero también siempre los niños les gusta lo importante es mantenimiento a esas obras hombre siempre un problema con los mantenimientos pero es una de vivir de transporte para todas las áreas del parque o mar nosotros si vamos a una área ya no podemos ir a la otra porque nos queda demasiado lejos porque un mar es grande estacionamiento hable con mayor mayor te estoy comprometiendo en esto excelente sé que lo hace necesito los estacionamientos porque sin estacionamiento no podemos usar el parque correctamente dentro de las cosas que queremos puede ser un super raro no se puede haber una opción soterrando tengo también estén pensado con inade que fue un pedido a nivel nacional que el inade está muy lejos de los barrios el inade estar lejos de los barrios lejos de las urbanizaciones pero los cursos no pueden ir a tocumen porque quedan muy lejos entonces necesitamos que eso llegue a las comunidades y al mismo tiempo los caipi porque porque yo les caipi que son los centros de orientación o sea lo que antes era los gestos en los centros durante los cois centro de orientación infantil los caipi ahora se llama necesito que trabajen juntos ahora se llama centro de atención integral a la primera infancia que antes era centro de orientación infantil infantil familiar algo así los cois ahora se llaman caipi como le cambian el nombre estas cosas no solamente que trabajen juntos para que la gente pueda dejar a sus hijos ir a trabajar sino que las que no pueden ir a trabajar porque tienen niños en esas edades puedan dejar a sus niños en caipi y entonces yo aquí voy a estudiar algo claro hablamos claro con la fundación real madrid tienen proyectos no solamente de deporte para los adultos mayores lo hacen en españa y en otros países sino que tienen inclusive para los niños que tienen el espectro de autismo muy bien por lo mismo muy bien por toda la obra pero materia que es el madrid tenía que ser real madrid mi primera dama no pudiese otro equipo proyectos que los ayudas en su vida excelente primera dama en los deportes y es ellos los tienen simplemente no han implementado porque no se lo han pedido entonces ya nos pusimos ellos vinieron a panamá no se lo piden y ya piden se va a otro equipo hace fueron yo creo que ellos más entusiasmados con nosotros y que podemos sumar eso también al parque o mar ok inclusive ya listo esa fue la noticia me quedo con las cosas positivas que ha dicho la excelentísima primera dama ya con eso está demostrando un montón de cosas que no vi en otras administraciones quizás porque no se difundió porque no niego de las primeras damas siempre han hecho cosas positivas pero creo que este es un buen inicio a excepción de lo del real madrid que ha hecho la primera dama de la república espero que te haya gustado you know